Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Oscar Arnulfo Romero Galdámez nació en Ciudad Barrio, San Miguel, el 15 de agosto de 1917. Era el segundo de ocho hermanos, creció en el seno de una familia humilde y modesta. Su padre era empleado de correos y telegrafista y su madre se ocupaba de las tareas domésticas. En 1937, Oscar ingresa al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador. Siete meses más tarde, es enviado a Roma para proseguir sus estudios de teología. En Roma le tocó vivir penurias y sufrimientos causados por la Segunda Guerra Mundial. Oscar Arnulfo Romero fue ordenado sacerdote a la edad de 24 años en Roma, el 4 de abril de 1942. La primera parroquia donde fue enviado a trabajar fue en Anamorós, la Unión, pero poco después fue llamado a San Miguel, donde realizó labores pastorales durante 20 años. Impulsó muchos movimientos apostólicos. El 3 de mayo de 1970 recibe la notificación de haber sido nombrado obispo y fue ordenado el 21 de junio de 1970 y nombrado obispo auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González. En medio de un ambiente de injusticias, represión e incertidumbre, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977. Tenía 59 años y su nombramiento para muchos fue sorpresa. Monseñor Romero tomó posesión de la arquidiócesis el 22 de febrero de 1977 en medio de un torbellino de violencia. La ceremonia de toma de posesión fue sencilla y sin la presencia de autoridades civiles ni militares. Monseñor puso a la arquidiócesis al servicio de la justicia y a la reconciliación del país. En muchas ocasiones se le pidió ser mediador de los conflictos laborales. Creó una oficina de defensa de los derechos humanos y abrió las puertas de la iglesia para dar refugio a los campesinos que venían huyendo de la persecución en el campo. A pesar de dar claridad a sus predicaciones, Monseñor fue calumniado. Le acusaron de revolucionario marxista y de incitar a la violencia y ser causante de los males del Salvador. Pero nunca jamás de los labios de Monseñor salió una palabra de rencor y violencia. Su mensaje fue claro. No se cansó de llamar a la conversión y al diálogo para solucionar los problemas del país. Más bien las están ocupando contra la voluntad de la iglesia, pero la iglesia comprende que esta reacción de estos grupos populares es porque no encuentran unos cauces oficiales donde podrían expresar ese descontento que llevan. A ellos no se les oye una asamblea, no hay diálogo con ellos entre las instituciones del Estado. Más bien se les reprime, se les rechaza. Y ellos buscan, para hacer oídos, hacer estos escándalos para ocupar iglesias, ocupar embajadas. De las calumnias pasaron a las amenazas de muerte. Monseñor sabía muy bien el peligro que corría su vida. A pesar de ello, dijo que nunca abandonaría al pueblo y lo cumplió. Su vida terminó igual que la vida de los profetas y de Jesús. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en Capilla del Hospital La Divina Providencia en San Salvador. Sus restos se encuentran en la cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. La arquidiócesis de San Salvador ha postulado en el Vaticano la causa por la canonización de Monseñor Romero. Para muchos, Monseñor Romero es un profeta y un santo. Para Ola El Salvador, Lorena Mengíbar.